Música Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a dos extremos Sin perderme la bebida Para quien lo sea a su modo Yo me río de alegría Música Me gusta cantar y leo en mi cuerpo Yo he pegado felicidad Y dicen que la vida es corta Puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un salto Pero si le cae el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad El Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo El mejor problema Música 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 Me gusta cantarle al pueblo Música 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 Carlos La gente siempre ha sumido si el billete nada vale Solo usamos papel Que me envían los clientes y si tengo el fondo de trabajo No fue eso, no fue eso ahora, pero se rompió Que el sonido indiferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien frecuente Porque el carácter fuerte No nos sabrá nada, ¿sabes? Con gusto en salsa Que él te muestra yo bien como el este Que se va a mirar a suerte Que ella está Se le ha hecho el que mirar Que nunca hay ni fallar Algo el amigo Que está conmigo Que el tradicionero Muy mal le va La audición está de fuerte Para la mente débil Yo la toqué por la escuela No aprendí de buena escuela Lo que tocas Porque tocas No voy a nunca ser afuera Para seguir elaborando Viene el éxito y se viene También para esas amistades Yo brindó por los cronías Yo pude colaborar Que le deseo perdón Igual lo he oído Se le desea lo bueno Lo mejor que le sobré Es otra amistad Mi contenta es personal Soy la gente leal La que conmigo está Al buen amigo Está conmigo Que el tradicionero Muy mal le va No va a nunca ser afuera Y está conmigo Te la me dio Y está conmigo Que el tradicionero Y está conmigo Y está conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!